21 grados, 21 grados en Puyegüe, lindo día, lindo domingo, ¿no? Para disfrutarlo. Bueno, te cuento. Cuatro inmigrantes ilegales, cuatro venezolanos ilegales que estaban por Colchane. Tres de ellos se estaban regularizando, regularizando con la ley, con el reglamento que tú creaste para que se regularicen los ilegales. El cuarto asesino, el cuarto asesino ya tenía orden de arresto. Bueno, estos cuatro ilegales acribillaron a dos agricultores chilenos que después de una larga temporada de trabajo habían ido a vender sus tomates a lo Valledor. Venían con el fruto de toda una temporada de amanecerse, combatiendo con las heladas, con el tema de la sequía, con el tema de las pestes. ¿Por qué? Se sacaron la cresta. Hombres buenos, hombres de trabajo, campesinos chilenos, venían felices. Estos cuatro criminales venezolanos, ilegales, que estaban por Colchane, porque tú no has querido cerrar las fronteras a pesar de que todo Chile te lo está pidiendo. Porque no has querido cerrar las fronteras y vas a colocar megáfonos ridículos, como si eso desincentivara a un criminal de esta calaña. Bueno, cuatro asesinos que estaban violando la frontera, cuatro asesinos venezolanos, cuatro delincuentes extranjeros, acribillaron a esos dos campesinos chilenos. Después que les habían entregado el dinero, ¿sabes cuáles fueron las palabras? ¿Sabes cuáles fueron las palabras de ellos dos? Tengo familia, llévate el dinero. Era, no mamá huevo, vas a morir igual. Y lo acribillaron, acribillaron a los dos campesinos y el hijo de uno de ellos alcanzó a poner sus brazos sobre la cabeza y le atravesaron los brazos a balazos. Cayó muerto el padre sobre el cuerpo de su hijo. Eso pasa, eso pasa porque no has querido cerrar las fronteras. Por Dios, va a faltar tiempo en la historia para perdonarte. Yo creo que no podría hacerlo jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!